No puedes negar que cuando yo estoy cerca no te puedes resistir Pero tu pasado siempre te aleja de mi Yo soy diferente, no lo ves que quiero hacerte feliz Me subes al cielo y me dejas caer Y vuelvo a tus brazos como un perro fiel Tan solo te quiero preguntar ¿Por qué te niegas en amarme, bebé? Si sientes fuego al mirarme, lo sé